Y de noche cantaremos, celebrando su poder, aleluya, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Tenemos un Dios poderoso, amén, aleluya, y los ojos en los ciegos se abrirán, los oídos en los ojos se abrirán, aleluya, ¿cantó lo creen? El cojo saltará con el arpa y la lengua de los modos cantará. Aleluya, gloria al Señor. Poderoso es el Señor, alabamos su nombre, Señor. Poderoso es el Señor, alabamos su nombre, alabamos su nombre, alabamos su nombre, alabamos su nombre, alabamos su nombre. Y de nosotros de los ojos se abrirán, los oídos de los ojos se abrirán, los oídos de los ojos se abrirán, el cojo saltará con el arpa y la lengua de los modos cantará. Porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se abrirán, los oídos de los ojos se abrirán, el poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel, su voz se abrirán, los oídos de los ojos se abrirán, el poderoso de Israel. Y de nosotros cantaremos, celebán, los oídos de los ojos se abrirán, los oídos de los ojos se abrirán, el poderoso de Israel. Y de nosotros cantaremos, celebán, los oídos de los ojos se abrirán, 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 el poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se abrirán, los oídos de los ojos se abrirán, los oídos de los ojos se abrirán, el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se abrirán, los oídos de Israel, su voz se abrirán, los oídos de Israel. El poderoso de Israel, su voz se abrirán, los oídos de Israel, su voz se abrirán, los oídos de Israel. El poderoso de Israel, su voz se abrirán, los oídos de Israel. El poderoso de Israel, su voz se abrirán, los oídos de Israel. Oh moradora, oh moradora, oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso alzaré, al Señor alabaré. Grande, grande es Jehová, grande es Jehová, divino de alabar, divino de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es su nombre Tú eres grande Jehová, grande es su nombre Oh moradora de su calaba Jehová, grandes son sus maravillas Oh moradora de su calaba Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y follados a un lado los nariz Oh moradora de su calaba Jehová, grande es su hermosura Y al estar en su presencia vosotros alzaré Al Señor alabaré Y grande Jehová vivió, vivió de alabar Grande Jehová vivió, vivió de alabar Y vivió de alabar Tú eres grande Jehová, grande es su nombre Tú eres grande Jehová, grande es su nombre Oh moradora de su calaba Jehová, grande es su maravilla Oh moradora Sobre los puertos cinco llaves Y al estar Y al estar Y al estar Y al estar Y dígale grande Y grande Y digno Y digno de alabar Y grande Jehová Y digno de alabar Y digno de alabar Tú eres Tú eres Y grande Jehová Tú eres Y grande Jehová Y grande Jehová Y digno de alabar Grande Jehová Y digno de alabar Y digno de alabar Tú eres Y grande Jehová Y grande es tu nombre Tú eres Y grande Jehová Y grande es tu nombre El nombre de Jesús El nombre de Jesús Es poder El nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y me alabo, yo le saludo y me adoro porque el nombre de Jesús es pobre. Y yo, y yo le canto y me alabo, yo le saludo y me adoro porque el nombre de Jesús es pobre. El nombre de Jesús es pobre. El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús. Y yo, y yo le canto y me alabo, yo le saludo y me adoro porque el nombre de Jesús es pobre. El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús es pobre. El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús es pobre. Y yo, y yo le canto y me alabo, yo le saludo y me adoro porque el nombre de Jesús es pobre. Y yo, y yo le canto y me adoro porque el nombre de Jesús es pobre. Y yo, y yo le canto y me adoro porque el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús. Celebraré a Jehová Remorineando, remorineando Por casa de él yo me haré más fin Por casa de él yo me haré más fin Saco mi vida de la noche Me marco, me corona, me sube rar Así es Jehová, que salga al pequeño Por casa de él yo me haré más fin Por casa de él yo me haré más fin Remorineando, remorineando Celebraré a Jehová Remorineando, remorineando Por casa de él yo me haré más fin Por casa de él yo me haré más fin Hay muchas formas de alabarte un nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora yo me haré más fin Remorineando, remorineando Celebraré a Jehová Remorineando, remorineando Por casa de él yo me haré más fin Por casa de él yo me haré más fin Saco mi vida, saco mi vida de la noche Remorineando, remorineando Pero me corona, me sube rar A mi Jehová, que salga al pequeño Por casa de él yo me haré más fin Por casa de él yo me haré más fin Por casa de él yo me haré más fin Aleluya Aleluya La presencia del Señor Aleluya Amor en nuestro corazón Aleluya Bendecido sea tu nombre Señor Jesús Gloria a tu nombre Señor Aleluya Poderoso sea el Señor Jesús Gracias Señor Aleluya Tu presencia está en este lugar Señor Jesús Podemos sentir Señor Tu presencia Señor Aleluya Aunque no podemos verte Señor Pero sentimos tu gloria en este lugar Señor Aleluya ¿Qué le parece si hiciera sus gritos Un momento, gloria al Señor? Porque tú Señor Jesús Eres digno de toda honra Y de toda gloria Señor Jesús Te la damos Señor Jesús Y podemos decirte Señor Que tú eres santo Señor Jesús Podemos declarar Señor Venido con nuestra voz Señor En todo nuestro corazón Señor Que tú Señor eres digno De toda honra Y de toda gloria Señor Que le parece si decimos así Digno es el Tordero Santo Santo, santo es Él Santo, santo es Él Levantamos nuestra alabanza Nuestra alabanza Al Jesús No es Él O digno eres Señor Jesús Aleluya Y digno es Él Y digno es Él Padre santo Santo, santo es Él Levantamos nuestra alabanza Levantamos nuestra alabanza Al Jesús Al Jesús Hoy los ángeles y querubines y toda la tierra Dicen santo Aleluya Santo, santo, santo Señor Él es quien me da La creación hoy canta Y damos gloria a Él Y tú eres mi Dios Como nosotros nos salve Amén 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 Al que el Señor es digno de ser, digno de ser, portero santo, santo, santo de ser. Al que el Señor es digno de ser, digno de ser, digno de ser, digno de ser. Al que el Señor es digno de ser, digno de ser, digno de ser, digno de ser. Así que vendrá, la creación me encanta y damos gloria a Él. Al que el Señor es digno de ser, digno de ser, digno de ser, digno de ser, digno de ser. Santo, 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 santo. La creación me encanta y damos gloria a Él. La creación me encanta y damos gloria a Él. Tú eres digno de ser, 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 digno de ser. ¡Gloria a Él! Tú eres lindo por siempre y siempre. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Por siempre nuestra alma te alabará. ¡Aleluya, alma mía! Alaba el nombre del Señor. ¡Aleluya! Poderoso es el Señor. ¡Aleluya! ¡Alma mía! Alaba el nombre del Señor. ¡Por fin no olvides ninguno de su beneficio! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Queremos terminar con esa alabanza. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Queremos terminar con el Señor diciéndole al Señor. ¡Alma mía! Alaba el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre, Señor Jesús! ¡Gloria a tu nombre, Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a tu nombre, Señor Jesús! ¡Aleluya al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a tu nombre!親jero al Señor! ¡Gloria al Señor! Y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado de su inmenso amor. Eres amable, oh alma mira, eres la esposa de mi Señor, muérete de mi amor. En su reserva, por ti ser Dios, jamás olvides, oh alma mía. Las maravillas de tu hacedor, que por su muerte, le dio la vida. Y eternamente la salvación de Jesucristo te ha rescatado de su inmenso amor. Oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Que si reservas, que si reservas, por ti ser Dios, jamás olvides. Oh alma mía, las maravillas de tu hacedor. Que por su muerte, le dio la vida, eternamente la salvación. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sasa todas sus dolencias. El que te rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Oh alma mía, si sea. Oh alma mía, si sea. Oh, debes amarte, aleluya. Debes amarte, oh alma mía. Oh alma mía, si sea. Oh esposa, de mi Señor. Oh alma mía, si sea. Oh alma mía, si seré. Si mal reservas, que si reservas por ti seré. jamás olvides oh alma mía las maravillas de mi Señor que con su muerte que dio la vida y eternamente la salvación jamás olvides jamás olvides oh alma mía las maravillas de mi Señor que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación oh alma mía 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 aleluya alma mía alaba el nombre del Señor y no olvidemos ninguno de los beneficios que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado amén es hermoso adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recordar gloria al Señor las maravillas que nuestro Señor ha hecho por todos nosotros amén gloria al Señor a Él sea toda la honra y toda la gloria dejamos el tiempo nuestro hermano que prosigue con este precioso servicio donde sabemos que el Señor está en este lugar amén gloria al Señor poderoso es nuestro Dios poderoso es el Rey de Reyes y Señor de Señores aleluya gloria al Señor aleluya nos gozamos bendito con la alabanza amén maravilloso nombre del Señor como dice bendito Dios oh alma mía bendito Dios bendice el nombre del Señor bendito Dios aleluya alabado sea el nombre del Señor Jesús amada iglesia bendito Dios y no nos olvidemos de donde Dios nos ha sacado amada iglesia bendito Dios aleluya amén maravilloso el nombre del Señor Jesús así también amada iglesia ha llegado un momento muy especial donde todos vamos bendito Dios a bendecir el nombre del Señor bendito Dios donde todos vamos a bendito Dios a dar bendito Dios para el avance de la obra de la iglesia amén bendito Dios y quisiera leer bendito Dios aleluya en 2 Corintios bendito Dios amada iglesia alabado sea en nombre del Señor 2 Corintios capítulo